Aquí conversamos con la analista demócrata, la abogada Isadora Velázquez, el analista republicano, el abogado Roy Carrasquillo. Isadora, de lo que ves en este momento, ¿qué te preocupa más cuando las encuestas hablan de que en algunos casos pasó, aunque muy muy levemente, pero pasó al frente Trump? Me preocupa que por mucho tiempo hemos tratado, por lo menos como demócrata, he tratado de enfocarme en apoyar a Kamala Harris, dando sus pólizas, quienes como personas, tratando de escribirla. Pero ahora hemos llegado a un punto en el cual me veo obligada a cambiar un poquito la narrativa y la retórica y enfatizar más bien el peligro que es Trump. Algo que he tratado de evitar, algo que no le funcionó hablando claro en la campaña a Biden, pero que hemos visto esa libertad que le hemos dado, ese cambio, esa diferencia de que si Kamala Harris, Kamala y su campaña llegaran a decir la mitad de las cosas que dice Trump, sería horrible para el público, la criticaría de una manera severa. En cambio, vemos que a Trump le damos este camino de teflón a poder insultar, dividir, crear este país en el cual yo personalmente no quiero vivir. Y no me queda más remedio de dejar, tener que verme obligada a dejar de enfocarme tanto en el candidato que me gustaría apoyar que es Kamala y enfocar más en lo peligroso que es el candidato republicano. Roy, ¿qué le preocupa a usted más en términos de lo que ocurre en estos últimos días con algunas de las cosas tan incendiarias que dice el candidato Trump? Me preocupa exactamente lo que la licenciada Isadora dice, es el hecho de convertir esta campaña en un ataque, en mencionar que Trump es Hitler, que Trump es todas estas cosas negativas, que es un peligro para la nación, y obviar, porque desafortunadamente, la licenciada no ha hecho esto anteriormente, pero la realidad es que es lo que la campaña demócrata ha estado haciendo desde el principio, donde estamos creando esta división de odio, y le hemos hablado antes, Pedro, de que lo que me preocupa es la división que se está creando en nuestro país, y la división que ambos movimientos, moviéndose a los extremos, está creando, y cómo vamos. Entonces, gane quien gane, eso que va a hacer el presidente Trump, pero en este caso, gane quien gane, cómo vamos a poder regresar al centro, para poner un país unido y un país que pueda seguir adelante. Me quedo con usted un instante, ¿qué se puede hacer, gane quien gane? Bueno, yo creo que tiene que haber un movimiento de rama de olivo, yo creo que lo ha habido anteriormente, yo creo que es importante volver a crear la política del pasado, donde teníamos un consenso, donde teníamos comunicación. Desafortunadamente, en los últimos años han visto una desaparición de esto, porque ambos lados se han polarizado, y entonces yo creo que es tratar de volver a la razón política. Me parece que va a ser difícil por el odio que emana del Partido Demócrata, si no la administración Trump, si el presidente Trump ganara, pero entiendo que es la única solución como país y como pueblo que tenemos, es tratar de empezar a unirnos y a curar heridas. Pero hay odio de los dos lados, el discurso del presidente Trump ha sido brutal. Yo no lo llamaría odio, yo creo que ha habido unas demonizaciones y ha habido unos asuntos muy negativos, pero otra vez, depende también el enfoque que le dé la prensa, y es como todo, si lo vemos ahora mismo como este evento, que si lees el transcript de las seis horas, no es lo que está representado, pero lo que se representa es un evento racista, un evento de este tipo, otra vez, si el enfoque va a ser ese, pues tenemos yo creo que poca esperanza de que vamos a poder resolver esto de una forma rápida. Isadora, ¿qué se puede hacer? Gane quien gane. Volver, como bien menciona mi compatriota, yo no digo que la política anteriormente era perfecta, pero si teníamos una política civil, el partido republicano que ya no existe, que ha sido reemplazado por este candidato fascista que ha superapoderado de este movimiento de maga, que ha destruido el partido republicano, no es la política que estábamos acostumbrados, la que verdaderamente es una nación fuerte, y es lo que tenemos que regresar, a esa política verdaderamente republicana, con sus ideales conservadores, pero también una base principal del respeto, ese respeto que una cosa es estar de manera diferente en ideologías, otra cosa es estar criticando la raza, la nacionalidad, constantemente poner a los inmigrantes como un villano, esa división creada verdaderamente, solamente por un partido, el que los demócratas mencionen que es un movimiento fascista, es porque los hechos así lo demuestran. Hay que ser objetivos también en lo que vemos en nuestros partidos, los errores que podemos cometer, y poder decir cuál es el partido que está tratando, cuál es la candidata que está tratando de venir al país, tratando de tener personas republicanas en su gabinete, tener una campaña republicana que ha sido muy criticada por su base, y la única persona que lo ha hecho ha sido Kamala Harris, pero en general la única manera que podemos revivir esa política de antes, volviendo a esos valores de antes que Trump ha destruido. Hoy empezamos republicano, terminamos por el lado demócrata Roy Isadora, un millón de gracias por acompañarme, y no se salvan obviamente de que sigamos acudiendo a vuestra generosidad en el correr de los próximos días. Muy amables. Un gusto. Encantado siempre de estar aquí contigo, Pedro. Muchas gracias. Analista demócrata, la abogada Isadora Velásquez, analista republicano, el abogado Roy Carrasquillo. Ambos puertorrisqueños, y fíjense, esta es una situación muy especial, muy interesante, porque no hay duda que se dijo una cosa muy insultante, quiero puntualizar también que está confirmado que fue leído el supuesto chiste, la supuesta broma, no fue improvisada, y que además esa misma broma la había hecho en un par de lugares previamente, en actos en clubes nocturnos. Y hay una responsabilidad de integrantes de la campaña que siempre revisan, incluso quitaron un chiste en el que había un insulto espantoso a Kamala Harris, pero dejaron ese y otros que ofendieron a negros, a palestinos y a judíos. Con ese comediante no se salvó nadie. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa y nos vamos en otra dirección? Vamos a recorrer distintos temas, pero ya en circunstancias diferentes. Así que volvemos en unos instantes.